ustedes verán que es el día 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 de hoy ya si tengo una puntería ustedes verán ya si me tengo una puntería aquí este día era un coco con una guitarra ajá que ahí no es un coco con una guitarra bueno ese es el orijo él vamos a hacer una competencia que vamos a cortar apriete que bien yo apriete a Omi bueno yo no apriete porque yo no tengo apriete me hago el chancho agárate de ese Omi está bien que me voy a apriete tíralo el primero el chancho ahora voy yo tira tu pete no ganó dáselo toma te dejaste de ganar yo soy mejor de ganar tu sabes que tu ganaste porque nosotros lo pedimos mamá no puedo esto es de mi y esto es de Marquilio bueno es el que sabe Marquilio cállate para que vamos a tener cuenta ya vamos a jugar si vamos a jugar a ver que se hace vas a tocar déjame arreglarla es que yo soy mejor ahora voy a irte porque no estas ganando esta es una cuarta es una cuarta ahora voy le voy a dar 3 y 30 a cada uno te escuchas este chan? ahora si veras que te voy a ganar para allá hay una pero la segunda es la ganadora 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 lo voy a tener con los ojos cerrados genial lo ganaste a los cuartos bueno Marquilio ya saco el dinero que vamos a hacer ahora? vamos a buscar a la casa también vamos esperen esperen ahí apetece salio como lo planeamos guay me engañaste Marquilio arreglar la cámara ya no ya no ya no ya no ya no ya no no ya no ya no ya no ya no ya no ya no Gracias por ver el video.